Hoy me levanté y no entiendo por qué me encuentro solo Qué mal hice y qué pague, no aguanto más un segundo solo Dame una razón, solo una explicación Porque esta situación me está volviendo loco, loco No sé si recuerdas que yo te amé, en qué pague, si yo te amé Dime por qué estoy solo aquí, dime por qué me has dejado así No te hice mal, no te hice sufrir y sin embargo te olvidaste de mí ¿Qué es esto? Lo entiendo, mi familia, mis amistades ¿Qué pasó? Porque estoy aquí Imposible creer que los volvería a ver, imposible saber que los llevo en mi ser Imposible creer, imposible saber No sé si recuerdas que yo te amé, que yo te amé En qué fallé, en qué fallé, si yo te amé Si yo te amé, en qué fallé, quisiera yo saber la razón, el motivo de tanta frustración Rechazo tras rechazo, fracaso tras fracaso, siento que mi corazón se parte en mil pedazos Quisiera encontrarle una explicación, pero no le encuentro la razón Muchas cosas en mi vida han pasado y muchas han cambiado Y por eso, oye Dame una razón, solo una explicación Porque esta situación me está volviendo loco No sé si recuerdas que yo te amé, que yo te amé Gracias por ver el video Gracias.